Sí, cada año es una fecha muy sentida de toda la comunidad católica de Puerto Madryn. Todas las parroquias participan de esta celebración que es precedida por las procesiones que salen de las varias parroquias y los horarios, pienso que cada parroquia anunció cómo se organiza. Todos nos encontraremos en el gimnasio municipal a las 19 horas del 7 de diciembre para celebrar la misa en honor de la solenidad de la Inmaculada Concepción de María que es precedida por el Nuestro Obispo, Padre Roberto. Le invitamos a todos para que participen este año excepcionalmente, vamos a hacer el 7 porque el 8 coincidió con una actividad también de la municipalidad entonces hemos anticipado el día anterior, pero es un sábado, también una fecha, un horario muy cómodo a todos esperamos que el tiempo nos ayude y sí, estamos todos invitados a participar. Bien, bueno, el gimnasio es un lugar bien grande, amplio, así que van a estar todos bastante cómodos así que la idea es que vaya mucha gente, ¿no? Sí, 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 todos los años más o menos se llena el teatro, el gimnasio pero hay lugar, hay lugar para todos. Gracias. 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 Gracias.